En las últimas estaciones que es la crucifixión, muerte, que Jesús es descendido de la cruz y puesto en el sepulcro, también nos lleva a pensar que este Dios se hace hombre y asume toda nuestra realidad, todo lo que somos, hasta la misma muerte, pero con esa esperanza de saber que Jesús resucita. Sobre todo en esos tiempos que la muerte puede ser nuestra... Algunos es algo que asusta, para otros la buena amiga o es parte de la vida. Y en este mundo que quizás muchas veces se negó la muerte o que el hombre es finito y hoy se encuentra vulnerable por la presencia de un bichito que no se ve, creo que también es el desafío para todos volvernos a darnos cuenta que somos personas, que somos humanos, que tenemos nuestras limitaciones, pero que Jesús de eso vino a redimirlo, que la muerte es vencida y que creemos en la resurrección, que es lo que nos da la esperanza y sigue cambiando todos los días. Qué linda reflexión, Padre, en este Viacrucis de Viernes Santo tan especial, donde se ve la Plaza de Mayo totalmente desierta, como así también las otras calles, todas las calles de la ciudad. Nosotros desde la fe hablamos de esto, ¿no? Como cristianos, y creo que todos los que viven o comparten algún credo, tenemos el desafío de hacer nuestros propios hogares un lugar de oración. Como se decía antes, una domo e iglesia, una primera iglesia en la propia familia. Y ahí uno vuelve a encontrar qué es verdaderamente sagrado para uno. Quizá en un mundo muy consumista o de demasiadas actividades, nos hemos olvidado de la familia, de los afectos verdaderos, de lo que implica a veces poder disfrutar del aire libre, de salir y descubrir la verdadera riqueza de lo que es la naturaleza. Hoy en día este freno que nos golpea a todos, creo que también hace darnos cuenta de las cosas que quizás cotidianamente hacíamos, usábamos y en la cual nos movíamos, que quizás no le prestábamos la atención que debería. O no las cuidábamos como deberíamos cuidarla. Y creo que esa es la posibilidad de este tiempo, de esta cuarentena cuaresmal. Es decir, bueno, frenar la pelota, como decirían los jugadores, para ver cómo seguimos este partido. Creo que el desafío cultural para todos es, bueno, de ahora y más, cómo pensamos vivir. Cuál es el fin de nuestras vidas. Si vamos a tener un horizonte en común, vamos a pelearlas todos para el mismo lado, o cada cual hace su juego. Creo que ese es un desafío importante para ahora. Entonces se llena la reflexión del párroco Ricardo Vera, vicario de Catedral. Adelante. ¡Gracias!